Exclusiva Samanza Vallejo Najera, mis hijos trabajan de camareros en mi catering desde los 16 años. Samanza Vallejo Najera nos ha contado en exclusiva que está muy orgullosa de que sus dos hijos mayores formen parte de su trabajo por redacción. Samanza Vallejo Najera Actres. Actualizada a 26 de junio de 2021, las 6 y 45. Samanza Vallejo Najera puede presumir de haber empezado el verano con mucho éxito en lo profesional y en lo personal. La hermana de Colate se encuentra en plenas grabaciones de Masterchef Celebrity donde una edición más forma parte del jurado junto a Pepe Rodríguez y Jodicuz. Además, está volcada en sus negocios de hostelería, y en otros proyectos publicitarios que le van saliendo. En lo personal, cuenta con una familia de la que está muy orgullosa. De todo esto nos ha hablado en exclusiva en la entrevista que ha concedido esta semana a nuestra revista. Una charla en la que ha contado que para ella, trabajo y familia van de la mano porque sus dos hijos mayores forman parte de uno de sus proyectos. Artículo relacionado. Samanza Vallejo Najera Masterchef Celebrity 5, todos los rincones de su espectacular casa. Uno de los negocios en los que más tiempo invierte Samanza Vallejo Najera es su nuevo restaurante de Pedraza, un lugar muy especial para ella en el que sus dos hijos mayores trabajan. Tal y como nos ha contado, están los dos mayores, Chloe y Pedro, los fines de semana. Y no solo eso. Si quieres ser el primero en recibir las exclusivas de lecturas, apúntate aquí a nuestra newsletter de los miércoles. No se te escapará nada. Ambos jóvenes están trabajando en bodas. Mis hijos trabajan de camareros en mi servicio de catering desde que cumplieron 16 años. De esta forma, además de que sus hijos conozcan el negocio familiar, Samanza Vallejo Najera les inculca su pasión por la hostelería. Samanza Vallejo Najera. Samanza Vallejo Najera, feliz con su actual etapa. 3. Porque al menos Chloe está dispuesta a seguir los pasos de su madre. Samanza Vallejo Najera se ha mostrado muy orgullosa al contarnos que Chloe va a estudiar hostelería. Todavía no sé exactamente en qué escuela, pero estoy encantada de que estudie hostelería. Así que con esta idea, parece que la miembro del jurado de Masterchef tiene un heredero en la familia para seguir con esta pasión por los fogones que tantas alegrías está dando a Samanza en los últimos años.